Hola señor San Sebastián, el Tlacuachito impide el sol de la raya, cuando el Tlacuachito diga cartas, aquí señores, así es que tenemos al Tlacuachito montando el nuevo confianza, adelante con pasión, claro que así por ahí vemos al Tlacuachito pidiéndole, calculando por ahí es el Toro, y este lo hace de esta forma, y sale reparando como él sabe, y me da más el Tlacuachito, por eso pedidos son de la rabia, y la rabia está contigo, compa, venga los aplausos, y los aplausos, y los públicos, oye, la estápala, la estápala, la estápala, porque miren, nada más el Tlacuachito aquí.